Todos los miércoles, o bueno, hace un par de días hubo también otra manifestación. Hubo, la policía actuó con gas pimienta y motivó que el Papa salga hoy. Que salga por estas horas a decir que... Es una crítica directa al gobierno, ¿no? Que en vez de utilizar el dinero para pagar justicia social, lo utiliza para pagar gas pimienta. Bueno, es una opinión del Santo Padre. No sé cuán informado está de cómo se dieron los hechos en las inmediaciones del Congreso ese día. Sabemos que hubo gente que se violenta, que quiso avanzar tratando de impedir una cesión absolutamente legítima, democrática, en el marco de nuestro Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. y que hay algunos violentos que no están dispuestos a aceptar las... Creo que es decir que puede haber hasta infiltrados que buscan generar causas. No, no lo sé. No sé eso, pero digo, yo creo que... Mirá, la policía actúa siempre y cuando quieran trasvasar los límites que ha impuesto el poder del Estado, porque la cesión se tenía que dar con normalidad. Entonces vos tenés el derecho a protestar, pero a protestar hasta cierto punto y hasta cierto lugar donde vos empezás a avanzar sobre las fuerzas policiales... Bueno, pero es inocente que el Papa diga... A ver, no sé si es el término, pero que haga un cuestionamiento... Yo soy un hombre de fe, de fe práctica, he estado en varias oportunidades con nuestro Santo Padre, lo he visitado en Roma más de una vez, varias veces te diré. Me parece que yo siempre lo que le pido a mi pontífice es que se dedique a hablar de Cristo, de la buena noticia. Sí. Sí, su mensaje central tiene que ser ese. Hablar en estos términos me parece que no es adecuado, me parece que su tarea es otra, es evangelizar. Pero por eso te digo, es inocente que haga... Porque si lo dice el Papa, y lo dice a nivel mundial, ¿no? Cualquier cosa que diga... Mirá, hay que ver en qué contexto lo dijo, por qué lo dijo, qué información le llegó, qué videos le mostraron. Hoy sabemos que la información se puede... Sí, sí, que puede ser parcializada. Se puede sesgar mucho. Se puede sesgar a la... Eso, viste, hoy editás mucho. Bueno, pero también es cierto que... Me hace el video de la niña de esa semana y bueno, digo, a priori si no tenés contexto, decís, che, ¿qué es esto? Bueno, pero uno tiene que... Tiene la obligación de averiguar un poco más cómo permite el juicio. Bueno, a veces con el trajín de las cosas... También nos hemos acostumbrado a hablar con poco, ¿no? Uno ve un videíto hoy, se viraliza un videíto en redes y ya estamos todos opinando, ¿o no? Es así, sabemos que funciona así y por ahí no investigamos tanto y así está lleno de fake news, de noticias falsas. Ustedes lo viven a diario en su ocasión. Sí, sí, igual de todas formas llama la atención que es el Papa Francisco, que se deje en todo caso. A ver, no es la primera vez que ha tenido algunas, no solo con este gobierno, digo, opiniones que por ahí decís, ¿cuán informado está, no? No, uno puede pensar que, porque esto en realidad se le viene cuestionando al gobierno, bueno, vos de hecho lo hablaste esta semana también en el multimedia, el tema de la situación de los jubilados, ¿no? Que se haya vetado esta ley, que tampoco es que les cambiaba la vida, o sea, a los jubilados. Bueno, seguimos esperando que la oposición que votó esa fórmula o ajuste jubilatorio diga de dónde va a salir el dinero. No, y es la misma... Es muy fácil votar cheques en blanco. No, yo lo que digo, a ver, uno no le quita responsabilidad a mi ley, pero lo que digo es que es responsabilidad de todos los gobiernos, la situación de los jubilados. Desde ya, ¿no? No quería caer en eso. No, bueno, no, no, hay que decirlo, porque se ha llegado a un punto, se ha llegado a un punto en que, bueno, también hay que decir todo, los que hoy están sentados o que votaron esa nueva ley de jubilaciones han tenido mucha responsabilidad de cómo está la Argentina y cómo están los jubilados. Le destruyeron, vos gobernaron 16 años y le destruyeron el haber jubilatorio a los jubilados, esta es la verdad, se lo hicieron puré.